cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Amigos, hola, ¿Qué tal? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com, soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Terrible noticia para el mundo de la música. El cantante de corridos tumbados Chuy Montana fue encontrado muerto en la carretera Tijuana-Rosarito en Baja California después de haber sido secuestrado. Su disquera Street Moor Records confirmó su fallecimiento y envió condolencias a su familia pidiendo respeto durante este difícil momento. En el estado de Texas, un abogado de Houston fue condenado a prisión por haber drogado a su esposa con la intención de provocarle un aborto. El sospechoso fue identificado como Mason Herring y pasará solo seis meses en la cárcel, pero con diez años de libertad condicional. Herring admitió haberle dado a su esposa Katherine bebidas adulteradas con misoprostol cuando descubrió que estaba embarazada mientras la pareja estaba en proceso de separación. A pesar de los intentos de Herring, su esposa logró recopilar evidencia del acto y presentó una demanda de divorcio, aunque Herring fue condenado, su esposa considera que la sentencia no es suficiente, ya que su hija nació prematura y necesita terapias para su desarrollo infantil. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en 52televisión.com. Un saludo para la gente que nos está escuchando a través de nuestra radio. En la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, se registró una falla en el sistema de aduanas que provocó la congestión del tráfico internacional. La policía informó que México sigue teniendo problemas con su sistema en los puentes del comercio mundial y de Colombia, lo que resulta en un aumento del tráfico de tractores en las calles de la ciudad. Por su parte, la Agencia Nacional de Aduanas en México da a conocer que todo fue una intermitencia en el sistema, pero que ya ese asunto quedó resuelto. La ciudad de Misión, Texas, un sujeto fue arrestado después de que se registró un tiroteo en la calle Silver. Según la policía, respondieron a un reporte de disparos en la zona, pero solo se encontraron con un individuo borracho y con una pistola en la mano. El sospechoso fue puesto bajo custodia y transportado a un hospital para su desintoxicación. Después fue arrestado por conducta desordenada. Afortunadamente, nadie resultó herido durante ese incidente. En la ciudad de Corpus Christi, dos hermanos fueron sentenciados a 35 años de prisión federal por fabricar y distribuir miles de pastillas de fentanilo disfrazadas de medicamento real. Cheryl William, de 40 años, y Jamie Wispish, de 41, se declararon culpables de varios cargos, incluyendo posesión de fentanilo con intención de distribuirlo y lavado de dinero. Las autoridades destacaron que las píldoras fabricadas por los hermanos estuvieron relacionadas con varias sobriidosis mortales. Esto en la ciudad de Corpus Christi. Vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias en 52televisión.com Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas 631-9100. Villeda y Asociados. Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más. Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. Nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. El 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más consumidas en todo el mundo y que a todo mundo le gusta debido a la diversidad de ingredientes con los que puede ser servida. En el año de 2017, la pizza ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones. En el condado Hidalgo, muchas personas que necesitan juicio están experimentando retrasos en los tribunales que son consecuencias, dicen de la pandemia por COVID-19. Las autoridades señalan que los jueces están sobrecargados y que los tribunales han dejado de utilizar la comunicación vía Zoom, lo que empeora la situación. Se cree que tomará aproximadamente siete años en deshacerse de los retrasos. Imagínese usted y el condado Hidalgo enfrenta una escasez de fiscales mientras intenta manejar 75 a 80 casos por semana. Queremos agradecerles por continuar acompañándonos en nuestro noticiero. Enviamos un cálido saludo a todos nuestros radioescuchas. Síganos. En la ciudad de Austin, Texas, el departamento de policía logró resolver un caso de asesinato, pero el sospechoso se suicidó cuando fueron a detenerlo. Kenneth Weiner, Robbins, fue identificado gracias a los avances tecnológicos en el análisis de ADN. Se le acusa de ser el principal sospechoso en un caso de allanamiento de morada que terminó con la vida de Bert Allen Mann. Sin embargo, antes de que la policía pudiera detenerlo, el sospechoso se quitó la vida dentro de su camión en Waterford. Usted en la preparatoria del distrito escolar PSGA Far San Juan Alamón, los padres tuvieron que recoger temprano a sus hijos después de un altercado que puso a la institución en modo seguro. El distrito confirmó un altercado durante el almuerzo y aseguró que los estudiantes y el personal estaban bien. No se encontraron lesiones ni armas, pero se tomaron medidas disciplinarias contra algunos alumnos. La policía del distrito está investigando el incidente mientras se aumenta la seguridad en el campus. Y vamos a volver a dar los resultados de la lotería que se realizó el miércoles pasado por si se lo llegó a perder. Los números ganadores fueron el número 12, 21, 6, 2, 67, 69 y el número 17. No se pierda los resultados del siguiente sorteo a través de 52televisión.com. Momento de ir a un corte comercial. Es muy rápido. Regresamos enseguida. No se vaya. Este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, uy, uy. No, hombre, este caso ya lo tiene ruin. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Ruy Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rhinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia en el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué les parece si revisamos cómo va a estar el clima? Le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que esté al pendiente de las condiciones climáticas. Veamos cómo estará el clima este fin de semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas estará seminublado lo que resta de la semana con lluvia el domingo y con temperaturas mínimas de 8 grados con una máxima de 29 grados. Tiempo de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en los deportes. Vamos a ver, está bien completa esta información. Te escuchamos, Víctor. Adelante. Hola Lina, es un gusto saludarte en este fin de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Adolis García de los Rangers de Texas acordaron el día de ayer un contrato de 2 años y 14 millones de dólares evitando que una audiencia de arbitraje salarial para que el jugador más valioso de la serie del campeonato de la liga americana de los campeones de la serie mundial. El acuerdo hasta el 2025 está pendiente de un examen físico según la prensa y según los reportes de los medios de comunicación. García fue el único jugador de los Rangers elegible para el arbitraje salarial que no llegó a un acuerdo antes de la fecha límite del mes pasado. Se programó una audiencia de arbitraje el día de ayer antes de que se alcanzara el acuerdo. El jardinero cubano cumpliría 31 años el próximo mes. ganó 747.760 la temporada pasada cuando estableció marcas personales con 39 honrones, 107 carreras impulsadas y tuvo 27 honrones y 101 carreras impulsadas. Y en más noticias nos vamos hasta Houston, Texas porque probaron la grandeza en el año 2023 y el maiscal de campo de la franquicia CJ Strong y el entrenador en jefe de Meku Rain han convertido a los Texas de habitantes del sótano a ganadores de división en una temporada. Al saltar el siguiente nivel de continentes de la AFC requería tanto el desarrollo interno como adquisiciones externas. Afortunadamente para el equipo de Houston tienen tanto el espacio salarial como el capital del draft necesarios para realizar diferentes y dichos movimientos. Y arrancamos la noticia y nos vamos hasta Indyburg, Texas. La corredora de fondo estrella de Indyburg, San Juanita Leal firmó su carta de intención para correr en la Universidad de Texas. Leal, quien ganara medallas de oro en las carreras de 1,600 y 3,200 metros en la cita estatal del 2023. Porque realmente me uní a los entrenadores y compañeros de equipo dijo esta tremenda deportista realmente me hicieron sentir como en casa más que cualquier campus que visite. Y en más noticias nos vamos hasta Filadelfia porque el equipo de los 76 de Filadelfia adquirieron al guardia Budi del equipo de los Piers de Indiana a cambio de Marcus Morris. ¡Qué noticias! ¡Qué bomba! Bueno, Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informó Víctor Ortiz y ¿saben qué? ¡Qué ruede el valor! Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues, ¿qué le parece que seguimos viendo la información? Toca el turno del segmento de los espectáculos. Vamos para allá. Durante su regreso al escenario con el Eras Tour en Tokio, Taylor Swift experimentó un momento incómodo cuando casi se cae durante una canción. Esto fue debido a una mala estimación de la posición de una silla en el escenario. Aunque el video del incidente se volvió viral en redes sociales, Swift logró recuperarse con habilidad y evitar la caída. Ella ha enfrentado varios desafíos durante la gira incluyendo rupturas de tacón, lesiones menores y contratiempos técnicos, pero ha logrado superarlos y ofrecer un espectáculo exitoso. Y mire usted, para despedirnos con una sonrisa, las instrucciones no te aseguran siempre un buen resultado. Veamos. Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Le agradecemos como siempre su atención. Vamos a invitarlo a seguir haciendo que esta comunidad crezca como cada vez más y más. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, todas ellas nos pueden encontrar como 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias, hasta la próxima, pásenla bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.